Isla da Queimada Grande La peor pesadilla posible para los que tengan miedo a las serpientes. Así puede definirse Queimada Grande, una isla brasileña situada a 150 kilómetros de la costa de Sao Paulo y en la que viven aproximadamente entre 2.000 y 4.000 serpientes venenosas, hasta 5 por metro cuadrado. La presencia de estas serpientes ha obligado al gobierno a prohibir las visitas excepto por motivos científicos. Los ofidios son de la especie Botrops insularis, autóctonas de la isla, y se calcula que son tres veces más letales que sus congéneres del continente. A pesar de que hace años que nadie pone un pie allí, la isla cuenta con su propia leyenda, que relata cómo el encargado de manejar el faro allí situado y su familia perdieron la vida atacados por las serpientes, el padre, la madre y los tres hijos. Sea cierto o no, hoy en día el faro es totalmente automático. El Triángulo de Azar El conocido como Triángulo de Azar, también llamado Depresión de Danakil, se encuentra en el Cuerno de Oro Africano, ocupando parte de Eritrea, Etiopía y Yibuti. Se trata de una zona fascinante geológicamente, ya que allí las placas tectónicas africana y arábiga se están separando. Este hecho provoca que la actividad volcánica sea muy intensa, con dos volcanes en el área. Igualmente son muy frecuentes los terremotos, que han provocado varias muertes en los últimos años. La zona presenta una belleza muy peculiar, con géiseres, fumarolas y suelos que van desde el amarillo intenso debido al azufre hasta el rojo provocado por los óxidos. También presentan tonos verdes, por algunas algas que son capaces de sobrevivir allí. Por último, completa esta colección de colores el blanco de la sal que se forma en el área. El precio por este espectacular paisaje es muy alto. Aparte de los mencionados terremotos y los gases tóxicos que salen de las grietas en la Tierra, la temperatura media es la mayor del planeta. Durante la estación de lluvia, lo habitual es alcanzar los 35 grados, y durante el resto del año se puede llegar a unos sorprendentes 60 grados centígrados.